En directo desde el Palacio de Bellas Artes, la 56ª entrega del Ariel. El pasado 27 de mayo se llevó a cabo en el Palacio de las Bellas Artes la 56ª entrega de los premios Ariel a lo mejor del cine nacional. El evento organizado por la MAC contó con una impresionante producción, así como una gran asistencia de medios de comunicación de todo el país. La película La Jaula de Oro, dirigida por Diego Quemadadiez, fue la gran ganadora de la noche, pues la cinta, que trata de lleno el tema de la inmigración, fue premiada en 9 de las 14 categorías a las que se encontraba nominada, entre ellas Mejor Actor por la actuación de Brandon López y Mejor Coactuación Masculina por el trabajo de Rodolfo Domínguez. Ambos premios son importantes, ya que esta película no contó con actores profesionales para sus personajes protagónicos. Este premio va dedicado primeramente para Dios, porque él me permitió la vida y me ha permitido estar aquí, algo que yo nunca imaginé. Aquí, yo siempre decía que mi sueño era ser famoso, y estoy aquí rodeado de actores de telenovelas, películas. En un país tan hermoso, creo que en mi país nunca hubiera tenido esta oportunidad, pero también en mi país he tenido mucho apoyo, y la verdad, también quiero que sepa que este premio va dedicado para mi mamá. La Jaula de Oro fue premiada también con el Ariel a la Mejor Ópera Prima y Mejor Película, por el trabajo de su director, Diego Quemada Díez. Y la verdad, el agradecimiento que yo tengo hacia esta tierra, hacia esta gran cultura. Tratamos de desmoronar el sueño americano con esta película, porque hay muchos migrantes que están encerrados en esta trampa, mexicanos, centroamericanos. Porque la producción nacional se sigue destruyendo, tenemos apoyos para el cine, pero tantos otros sectores no los tienen. Y bueno, nuestra alegría es la tristeza y el sufrimiento de muchos migrantes, y la verdad, pues es, como decía mi abuelo, las parajodas de la vida, ¿verdad? Por otro lado, el director Amad Escalante ganó el premio a Mejor Director por la también multinominada Eli, un largometraje que aborda el tema de la violencia y el crimen organizado en la frontera norte de México, así como los efectos que tienen ambas en la vida de quienes habitan estas zonas. La primera actriz, Adriana Roel, fue reconocida con el Ariel a Mejor Actriz por su actuación en el filme No Quiero Dormir Sola, de Natalia Beristain, mientras que el Ariel a la Mejor Coactriz Femenina le fue entregado a Lisa Owen por su trabajo en Los Insólitos Peces Gato. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la MAC reconoció con el Ariel de Oro al cineasta Arturo Ripstein y al primer actor Ernesto Gómez Cruz. Por sus trayectorias en el séptimo arte, así como también fueron emotivos los homenajes póstumos a la actriz María Félix y al escritor y guionista José Revueltas. La quintoagésima sexta entrega de los premios Ariel deja en claro que la producción de cine en México va en aumento, no solo cuantitativamente, sino también en la calidad de la producción. No me han impedido hacer mi siguiente proyecto y sí, voy a filmar mi próxima película. Espero. Gracias. 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 Gracias.